Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por tu amor, por tu bondad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos Señor Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Por tu amor, por tu bondad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos Señor Te damos gracias Señor Oh Jesús, que bueno eres, que grande es tu amor Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación Gracias Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación Gracias Señor Dios nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Señor Dios poderoso, Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos Señor Dios poderoso, Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos Señor Te adoramos Señor Te alabamos, te adoramos Señor Amén Te alabamos, te damos gracias Señor Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por invitarnos una vez más a tu encuentro. Señor, te alabamos por tu presencia real en la Eucaristía, por tu presencia acá entre nosotros. Te alabamos, Señor, por tu inmenso amor. Te alabamos por tu misericordia. Te alabamos, Señor, por habernos creado. Te alabamos, Señor, porque querés estar con nosotros, invitándonos a estar con vos. Acompáñanos en este rato de adoración y guía nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra escucha hacia vos. Seguimos dejándonos acompañar por ya en la France y sus meditaciones, la cual hoy titula existes y vives de la mirada de amor que Dios hace descansar sobre ti. Sabés muy bien cómo los ateísmos modernos rechazan a un Dios que nos impediría existir como hombres libres. A este propósito, Ponti escribía, La conciencia muere al contacto con el absoluto. Y en cierto sentido tiene razón. Si Dios fuese verdaderamente el otro, te encontrarías con la absoluta necesidad de emprender una lucha terrible para tu liberación. Pero Dios no pertenece más a la categoría del otro que a la categoría del mismo. Para Dios, crearte no significa colocarte en el ser de una manera impersonal. No es para ti un otro. Del mismo modo, tú no puedes concebir tu relación con Dios en un trato de identidad. No eres el mismo que Dios. Decir que tú has sido creado por Él es afirmar al mismo tiempo que Dios no es tú, pero que no es tampoco un otro. Esta aparente contradicción escapa a tu expresión conceptual, pero podés percibirla en tu conciencia religiosa. Por eso tenés que experimentar en tu oración el lazo creador que te une a Dios. En la fuente de toda oración será esta toma de conciencia de la mirada de amor de Dios que te crea sin cesar. Por no empezar por esta realidad, es por lo que muchísimas oraciones se desvanecen. Es este lazo creador el que fundamenta toda tu vida espiritual y tu oración. Por eso al comienzo de un retiro, después de haber contemplado al único, necesitas contemplar la presencia creadora de Dios. El Salmo 139, desgranado lentamente, puede situarte así delante de Dios, que no cesa hoy de crearte y recrearte. Te damos gracias, Señor, por habernos creado. Gracias, Señor, por tu inmenso amor al regalarnos la vida. Gracias, Señor, por toda tu creación. Ayúdanos a cuidarla. Ayúdanos, Señor, a bien administrarla. Pero sobre todo te alabamos y te agradecemos por habernos creado, por habernos invitado a peregrinar en este mundo. No nos dejes nunca, Señor. Sos nuestro creador, nuestro padre, y como tal te pedimos que no nos abandones, que no dejes de guiarnos en este peregrinar. No dejes de alentarnos también para celebrar y vivir y agradecer la vida y cuidar el don de la vida. Te pedimos esta gracia y te agradecemos, Señor, por este don tan grande. Y te agradecemos, Señor, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por haberme creado! 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 más cercano y más íntimo a ti que tú mismo. Dios ve, es decir, que vuelve su rostro hacia el hombre y por eso mismo da al hombre su propio rostro. Soy yo mismo porque Él me ve. El alma vive de la mirada de amor que Dios envía sobre ella. Se da en esto una profundidad infinita, un bienaventurado misterio. Dios es el que ve con amor. Por su mirada las cosas son lo que son. Por su mirada soy yo mismo. Gracias, Señor, por tu mirada de amor, tu mirada que mantiene nuestra vida, tu mirada que dignifica nuestra creación, nuestro ser, nuestro existir. Y en esta mirada que derramás sobre nosotros, también nos ayudás a conocernos a nosotros mismos a través de ella. y a través de esta mirada, Señor, tuya sobre nosotros, también sanás nuestras heridas. Sanás todo aquello que nos dolió en la vida y nos duele. Por eso no dejes nunca de mirarnos, Señor, y de invitarnos a nosotros a poner la mirada en vos. Que podamos realmente, en un cara a cara con vos, seguir creciendo en la fe, en la confianza, en la esperanza, en la caridad. Gracias, Señor, por dejarnos poner nuestra mirada en vos. Y gracias por no dejar nunca de mirarnos como a tus hijos, como a tus criaturas, como a aquellos que necesitamos de tu presencia y tu mirada. Gracias. 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 Esta presencia creadora de Dios que te rodea es, pues, una presencia universal de amor. Al crearte, Dios te llama y está delante de ti como un tú. Si existes, es porque eres una obra del amor de Dios Orar es sencillamente hacer consciente este diálogo existencial entre Dios y tú Y entre Dios y todos los hombres En lo más profundo, tu ser tiene una estructura dialogal Decir tú a Dios en la oración es reconocer que es la fuente de tu persona libre Eres impío cuando pretendes realizarte fuera de Dios O cuando rehúsas recibirte de Dios o responder a su llamada creadora No es que por ello seas menos libre, pero entras en contradicción con tu propio ser Y si este rechazo se eternizase, sería la condenación No dejes nunca, Señor, que rechacemos tu mirada No dejes nunca que no alabemos tu creación No dejes nunca, Señor, que apartemos nuestra mirada de vos Y que sea la oración, ese espacio de diálogo agradecido En el que nuestro corazón exprese la gratitud Por habernos creado Por habernos amado Porque nuestra creación, Señor, se funda justamente En esa relación de amor Si alguna vez, Señor Nos preguntáramos ¿Por qué estamos ahí en esta vida? ¿Cuál es nuestro sentido en este mundo? Que siempre nuestra respuesta tienda Hacia la fuente que sos vos Una fuente de amor Una fuente creadora de amor Que eligió crearnos justamente por eso Por un amor vivo Gracias, Señor Por invitarnos A dialogar con vos Y que nunca perdamos Ese rato, al día De poder dialogar con vos De poder presentarte a nuestra vida Aquello que vivimos Que nos pasa Que sentimos Te lo entregamos En esta tarde Y todo aquello que en este día Nos regalaste vivir Te lo dejamos Para que vos Lo transformes Y para que sea Para gloria tuya Te lo dejamos Gracias, Señor Y para que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo imaginar la historia sin tu sí de amor perfecto? ¿Cómo hablar de un corazón que en silencio se hizo eterno? Tuviste que aprender a no comprender meditándolo en tu corazón. Se cumplió en ti su palabra. Aceptaste la voluntad. Confiando en un sueño de amor, cambiaste la historia de mi salvación. Se cumplirá confiando en un sueño de Dios. Entregaste a tu hijo solo por amor. Música ¿Cómo imaginar mi vida sin tus manos que me guían? ¿Cómo poder entender tu entrega infinita? Ayúdame a esperar paciente y con fe cuando a Dios no le pueda ser fiel. Se cumplirá confiando en un sueño de Dios. Se cumplirá confiando en un sueño de amor. Dios te hace libre para mendigar tu consentimiento a su amor creador. Orar es aceptar y desear ser conocido por Dios. No imites a Adán en el jardín del Edén que se oculta para escapar de la mirada creadora de Dios. Acepta el nombre propio que él te da al dirigirte su llamada. En la oración siente la felicidad de ser la obra de la mirada de Dios. Dios, incorpórate en lo interior de este influjo creador y ofrece a Dios todo lo que tienes y todo lo que eres en un movimiento de alabanza y de acción de gracias. Te damos gloria Señor y alabanza por este rato que nos regalaste con vos, por tu mirada, mirada creadora, mirada de amor. Gloria a vos, Señor, por invitarnos a rezar juntos. Gloria a vos por hacernos comunidad a través de tu presencia. Gloria a vos, Señor, por la creación. Gloria a vos por tu llamada a cada uno de nosotros. Tu llamada a vivir, tu invitación, tu voluntad en esta tierra. Gloria a vos, Señor, por invitarnos a poder construir tu reino en este mundo. Gloria y alabanza, Señor, y gracias por esta tarde compartida con vos. Gloria a vos, Señor, y porque tú llegoinguém. Gloria a vos, yo quería encontrar en este público, Siendo Dios fuiste tan humilde Hombre tú te hiciste traicionado y rechazado Siendo Dios tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados Fue por mí, te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo No puedo más que adorar Siendo Dios Cuando en tu presencia puedes ver todo mi ser, el anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres signo de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre, proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. Dios, no dejaré que nada me aleje de ti, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Madre, Madre, Madre. Gracias por ver el video.